Pensamiento trae un nuevo pensar A las almas de esta humanidad Brindales tu esencia natural Tu fragancia de serenidad Y una imaginación que bañe los sentidos Con la más pura y fresca agua de manantial Y una imaginación llena del colorido Del arcoíris del garcero del palmar Y una ternura que se mete en los latidos Y una inocencia fértil para cultivar Y la intención para crear bellos sonidos Con melodía rica en sensibilidad Hay pensamiento trae un pensar orejano Que no venga señalado por el filo del metal Hay pensamiento trae un pensar orejano Que tampoco venga errado por espíritus del mal Hay pensamiento trae un pensar renacido Con las virtudes que soñó la humanidad Hay pensamiento trae un pensar revivido Con el respeto que nos da la dignidad Y la humildad para entender cada destino Y la confianza que nos da seguridad Y la superación en todos los sentidos Y la sapiencia que quita la mezquindad Hay pensamiento trae un pensar orejano No señalado por el filo del metal Hay pensamiento trae un pensar orejano Tampoco errado por espíritus del mal Montenante por espíritu delальное Hay pensamiento trae un pensar Y la enemigo highlights con la temporada Y laarianidad trae un pensar效 Hay pensamiento trae un pensar renacido Con las virtudes que soñó la humanidad Hay pensamiento trae un pensar revivido Con el respeto que nos da la dignidad Y la humildad para entender cada destino Y la confianza que nos da seguridad Y la superación en todos los sentidos Y la sapiencia que quita la mezquindad Hay pensamiento trae un pensar orejano No señalado por el filo del metal Hay pensamiento trae un pensar orejano Tampoco errado por espíritus del mal Tampoco errado por espíritu del mal ¡Gracias!